2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencias Naturales. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos, en esta oportunidad está con un nuevo tema relacionado con la química. Las propiedades físicas y químicas de las partículas subatómicas. Tema para segundo de secundaria. Así que los invito a ponerse cómodos, a poner atención, porque comenzamos de esta manera. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar con la lección de hoy que titula Propiedades físicas y químicas de las partículas subatómicas. Para empezar a hablar de este tema, tenemos que recordar lo que habíamos visto en la clase anterior, cuando hablábamos de los modelos atómicos y del modelo actual que se tiene respecto del átomo. Habíamos dicho que el átomo tiene en su estructura dos partes muy importantes. Una que es el núcleo y la otra que es la envoltura. Dentro de cada una de estas estructuras encontramos componentes subatómicos, partículas subatómicas. En el caso del núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Y en el caso de la envoltura vamos a encontrar a los electrones. Estos tres elementos, decíamos, estaban organizados de esta manera. El núcleo, donde vemos a los protones y electrones formando la parte central del átomo. Y alrededor están los electrones girando a través de órbitas que habíamos llamado como niveles de energía. Por lo tanto, esta estructura atómica es la que estaremos manejando. Y a partir de ello, haremos un análisis. Veremos qué propiedades químicas tienen cada uno de estos componentes, cada una de estas partículas subatómicas. Cuando hablamos de estas partículas, necesariamente tenemos que recordar a los protones, electrones y neutrones. Cuando hablamos de los protones, debemos indicar que estas partículas tienen carga eléctrica positiva. Y los vamos a representar por una letra P y un signo más, que nos recuerda que los protones tienen carga positiva. La segunda partícula subatómica son los electrones. La carga eléctrica que tienen estos electrones es negativa. Y los vamos a representar de la siguiente manera, con una letra E y un signo negativo. Luego tenemos a los neutrones. Los neutrones, como su nombre indica, no tienen carga. Son componentes neutros. Por lo tanto, los vamos a representar con una letra N elevada a un cero, que nos indica que no tiene carga eléctrica. Por lo tanto, a recordar, los protones, carga eléctrica positiva, electrones, carga negativa, neutrones sin carga. Cada uno de ellos representados por esas letras que vemos en esta parte de la tabla. A continuación, también vamos a hablar sobre las propiedades nucleares. Y aquí tenemos que hablar de dos conceptos muy importantes que los vamos a tomar en cuenta en unos ejercicios bastante sencillos, que los veremos más adelante. El primer concepto que tenemos que manejar es el del número atómico. ¿Qué es el número atómico? Este número atómico es un número que tienen todos los elementos químicos y nos indican la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo en su estructura. De ahí deviene la siguiente ecuación. El número atómico se representa con la letra Z. Por lo tanto, diremos que el número atómico es igual al número de protones y también es igual al número de electrones. No se olviden de este concepto. El otro concepto que tenemos es el de masa atómica. La masa atómica nos indica la suma de protones y neutrones que tiene un átomo en su núcleo. La ecuación de este concepto es la siguiente. La masa atómica se representa con la letra A y esto es igual a la suma de los neutrones más la cantidad de protones. Pero para los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy, tenemos que tomar en cuenta que para obtener el número de neutrones, vamos a despejar de esta primera ecuación una segunda ecuación que se va a escribir de la siguiente manera. El número de neutrones va a ser igual a la masa atómica menos el número de protones. Aplicando esta ecuación, vamos a conocer y vamos a aprender el número de neutrones. No se olviden, el número atómico es igual al número de protones y electrones. Y para obtener el número de neutrones, vamos a restar al peso atómico la cantidad de protones. Para hacer este ejercicio, primero vamos a tener que hablar un poco sobre la tabla periódica de elementos, que seguramente ustedes la tienen en casa. En esta tabla periódica se representan los 118 elementos químicos que existen hasta la actualidad. Y está organizado de la siguiente manera. Está formado por columnas, que se denominan grupos, y por filas horizontales, que se denominan periodos. Por otra parte, en toda la parte izquierda de la tabla vamos a encontrar a los metales. En esta región encontraremos a los elementos no metálicos. En el último grupo encontraremos a los gases. Y en esta parte vamos a encontrar a los metaloides. En esta tabla periódica encontramos aquellos datos que necesitamos para conocer justamente estos componentes subatómicos de cada uno de estos elementos químicos. Es por eso que tenemos este indicador que nos da a conocer qué significa cada uno de los numeritos que tienen estos elementos químicos. Vamos a ampliar esta imagen y tenemos esto. Cada uno de los elementos químicos posee los siguientes datos. Tiene el número atómico, que es el número justamente que ordena a los elementos químicos en periodos de forma horizontal. Tenemos el símbolo químico, que representa un elemento. Tenemos el nombre del elemento, que en este caso es el oxígeno, su símbolo, la letra O. Y este dato que también lo vamos a utilizar. La masa o el peso atómico. Reitero, estos datos nos van a servir para realizar las operaciones respecto a las partículas subatómicas. Así que a recordar, no se olviden, número atómico, símbolo, nombre y la masa atómica. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver, cómo vamos a conocer las partículas subatómicas de los diferentes elementos que tenemos en la tabla periódica? De la siguiente manera. En este caso tenemos como ejemplo a este elemento, que es el hierro. Su símbolo, FE. Su número atómico es 26 y su peso atómico es 55,8. ¿Cómo vamos a utilizar estos datos para conocer sus componentes? De la siguiente manera. Así que pongan atención. Lo primero que vamos a hacer es identificar el símbolo de este elemento, que es FE. Y lo vamos a anotar aquí. Símbolo del hierro. Sabemos que la letra Z hace referencia al número atómico. El número atómico del hierro es 26. Y lo vamos a anotar en esta parte. Si ustedes recuerdan, hace un instante decíamos que el número atómico es igual al número de protones y neutrones que tiene un elemento en su núcleo. Por lo tanto, si el número atómico del hierro es 26, eso nos indica que tiene 26 protones y que tiene 26 electrones. Ahora, para saber el número de neutrones, tenemos que hacer la resta del peso atómico menos el número de protones. En este caso, 55,8 lo vamos a redondear a 56. 56 menos 26 nos sale la cantidad de 30. De esta manera, conocemos los componentes subatómicos. Diremos que el hierro en su estructura tiene 26 protones, tiene 26 electrones y 30 neutrones. Vámonos con otro ejemplo. En este caso, es el calcio. Anotamos el símbolo del calcio. El número atómico del calcio es 20. Y no olvidemos que el número atómico nos indica la cantidad de protones y electrones. Por lo tanto, nos da a conocer de que el calcio tiene 20 protones y que tiene 20 electrones. ¿Cómo llegamos a conocer el número de neutrones? Restando al peso atómico el número de protones. El peso atómico del calcio es 40. 40 menos 20 protones, vamos a tener la cantidad de 20 neutrones. Es de esa manera como vamos a aprender a conocer los diferentes componentes y partículas subatómicas de los elementos químicos. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que el tema de hoy lo hayan comprendido y entendido. No olviden practicar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, visitar la plataforma del Ministerio de Educación y revisar sus textos de aprendizaje. Nos veremos en nuestra siguiente clase. Chau, chau. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.